y yo porque estamos celebrando el día de la verdadera amistad aquí. Es un día en donde Coca-Cola FM transformó todos sus programas, locutores, todo, lo transformamos y decidimos que íbamos a ser amigos todos. Entonces, el día de hoy empezamos la transmisión con este especial que no es ruido noise, pero tampoco es popstop. Por eso no es ni a las 3 ni a las 7, que obviamente ya saben que ruido noise es lunes a viernes a las 7 y popstop a las 3. Entonces, el día de hoy creamos Noise Stop. Así es. ¿Qué es Noise Stop? Cuéntanos, Marita. Es una mezcla perfecta, rara y extraña. Donde creo que lo principal es que nos uniremos, aunque ustedes saben que tanto Gerudito como yo hay muchas cosas que nos diferencian, sobre todo el gusto musical. Tal vez porque ya he convertido un poco a Gerudito, ya le gusta más, por ejemplo. Es correcto. Una vez Marita me metió a un rave de Mastodon. Imagínense, yo era un rave de Mastodon. Sí, yo he metido a la gente en el Mastodon y me meto, me meto yo, pues ahora le vamos. Y también descubrir que también siempre uno tiene su parte amable, ¿no? Y tal vez no lo confieso todos los días y menos en Ruedo Noise, pero también hay algo de pop siempre dentro de nuestras venas. Entonces, es una muestra de cómo podemos tener diferencias, pero eso no implica que Ger y yo de verdad nos llevemos bien, que compartamos y que la pasamos muy bien. Cuando estamos juntos es muy divertido, aunque ustedes pudieran pensar, bueno, este parque tiene en común. Bueno, tal vez nada, pero nos la pasamos muy bien juntos. Así es, es algo muy extraño porque con Marita me llevo muy bien de las personas con las que mejor me llevo en toda la estación y creo que nuestros iPods dirían no, no, no no, 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 no. Y yo he hecho un programa de entrevista, ya sabes Marita, el que hacemos normalmente, ay, y bueno, pues cuando se conocieron y así. El día de hoy decidimos, Marita y yo, hacer una locura. Claro, divertirnos. Divertirnos, solamente divertirlos ustedes y esto con la ayuda de CD9. Además. Me espero tantito porque sé que cada vez que digo CD9 hay 700 Coders gritando. Ya veo Coders afuera de la cabina, eh. Veo por allá. Entonces, este... Yo veo Coders por todos lados. Así que, pues bueno, el día de hoy acompáñenos. Vamos a estar aquí desde ahorita 12.30 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar platicando con CD9. Les vamos a, vamos a jugar con ellos varias cosillas que se van a divertir. Les vamos a sacar la sopa en varios chismes y situaciones de amistad y vergonzosas. Claro. Y además vamos a convivir con ellos, a divertirnos y a pasárnosla muy bien. Así es. Vamos a empezar el programa con una canción de CD9. Que ya llegaron los de CD9, entonces vamos a escuchar esta canción en lo que entran y se acomodan y se datan. ¿Vale? Muy bien, pues estamos en este... Venga. PopNoise. ¡Ey! Hoy ves tus sueños cercanos, indescriptible emoción. Sentir el mundo en tus manos y elegir sin precaución. Acelerando tus pasos, no tienes miedo al error. Dejas tus miedos anclados cada vez que nace el sol. Siempre estar cuando rompes el silencio, fui testigo que tu voz estalló. Displosó dolor, como en un ritual. Eres tan diferente, que lo hace mi consiente. Sorrisas tan decente, nada podrá llegar a nuestro secreto Oh, 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 oh Una mirada al pasado, que te hizo reconocer Oh, 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 porque salir, como subir, yo te obligo a seguir Siento estar cuando rompes el silencio, fui testigo que tu voz estalló Es tu solo dolor, oh, 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 como en un ritual Eres tan diferente, ya quedas en mí, consciente La risa está reciente, nada podrá llegar a nuestro secreto Y diferente, ya quedas en mí, consciente La risa está recente, nada podrá llegar a nuestro secreto Compartir la locura con tu inspiración Ven cayendo de tu vaso, pero el secreto dominó Siempre está cuando rompes el silencio, soy testigo que tu voz estalló Comienza el ritual, que expulsa el dolor Eres tan diferente, ya quedas en mí, consciente La risa está recente, nada podrá llegar a nuestro secreto Y diferente, ya quedas en mí, consciente La risa está recente, nada podrá llegar a nuestro secreto Porque este vino no está acercándonos Tienes el vino entre tus manos Y estás segura de que nada Podrá quebrar nuestros secretos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.